La clave La clave La clave mi gente La clave llama la salsa Salsero se llama Yo vengo Salsero se llama Yo vengo Salsero se llama Yo vengo La clave La clave La clave La clave La clave La clave, la clave, la clave, la clave, mi gente, la clave llama la salsa, salsero se llama yo vengo, 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 Andradio de la salsa, salsero se llama yo vengo, La clave mi gente, la clave llama a la salsa. Salsero si llaman, yo vengo. Salsero si llaman, yo vengo. Salsero si llaman, yo vengo. La clave mi gente, la clave llama a la salsa. Salsero si llaman, yo vengo. 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 Salsero, si llaman lo tengo 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 Salsero, si llaman los solos Gracias por ver el video.